de la gente de su entorno cercano. Otro legislador que le da trabajo a la gente de su entorno cercano. El senador Edgar López tiene como asesora a su esposa Vidal a Franco y a su nuera Andrea Leticia Paredes, quien es encargada del despacho. Ambas perciben jugosos salarios. Una comitiva fiscal y policial allanó dos viviendas pertenecientes a alias Caficho y su pareja, Celia Fernández Medina. Asimismo, se allanó la peluquería de la mujer, donde hallaron objetos robados. Enfrentamiento y muerte en presidente Ayes, una supuesta disputa por cabezas de ganado y el reclamo por pagos atrasados de alquiler de un prudio, habrían llevado a dos parcialidades a cruzarse a tiros. El hecho dejó cuatro personas fallecidas. Al menos veintiún personas resultaron heridas en una explosión en el estado de Texas, Estados Unidos, este lunes. El incidente tuvo lugar en el centro de la ciudad. Imágenes aéreas mostraron escombros esparcidos por las calles. El colombiano Johan Romaña dejó limpia tras la finalización del préstamo que había otorgado el Austin FC de la Major League Soccer. El defensor de veinticinco años seguirá su carrera en Argentina. Ayer lunes fue presentado en San Lorenzo. Conflicto por tierras en el Chaco paraguayo, específicamente en el departamento del Alto Paraguay. La consecuencia, cuatro personas fallecidas. Y entre otros de los temas, también vamos a estar hablando de esto. Aprendido con un puñal en plena vía pública. ¿Para qué tenía esto? Ya en minutos. Se quemó el lomito, sí. Una lomitería en San Lorenzo ardió. El fuego consumió gran parte de los materiales que se encontraban en el interior de la estructura. En instantes, más detalles. Y entre otros de los temas, también en el ámbito policial, lo que pasaba con este delincuente, que luego de que se viralizaron estas imágenes, fue detenido por robar una bicicleta. ¡Gracias! 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 Vamos rápidamente al Congreso Nacional. ¿Habla el presidente Beto Velar? ¿Ya no? Ya no se pueden actualizar y puede generar muchísimos problemas de seguridad. Son muy vulnerables a todos los ataques, ahora que estamos, está muy de moda el tema. En este momento habla José Velar, que es director de Tecnologías del Congreso. sus compañeros a modo de dar informaciones sobre los trabajos de infraestructura que están realizando dentro de lo que sería la zona de Senado. Sí, totalmente. Nosotros, lo que pasa es que nosotros compramos las computadoras con las licencias correspondientes. Ninguna máquina del Senado o del Congreso. Las originales. Las originales, las originales que tienen un costo importante. Aclaramos que esa maquinaria todavía no ha llegado. Y es más, yo, no es que contradiciendo al técnico. A mí me gustaría que ustedes, ya que hacen muy buen trabajo en investigación, vayan y verifiquen. Oficinas están abiertas para todos ustedes para que verifiquen si es cierto lo que dice mi técnico. ¿Son computadoras de escritorio o computadoras? Son PCs. Son computadoras de escritorio. De escritorio, exacto. ¿De qué empresa y de dónde es la licencia? Las licencias son de Microsoft y la empresa que ganó la licitación es Emprendimientos del Sur, cuya cotización es la más barata de los otros oferentes también. ¿Las computadoras van a estar en las oficinas de los funcionarios o es directamente para los parlamentarios? Es para toda la institución. O sea, diferentes oficinas de despacho de los senadores, de las comisiones y de las dependencias administrativas. ¿Cuántas son en total para reiterar? Se solicitó 100 computadoras. ¿Quién hace esa computadora para que sea tan cara? Tienen la mejor configuración, la configuración avanzada, de manera que dure el mayor tiempo posible y con una capacidad importante. ¿Reiteramos el costo, director? Aproximadamente 15 minutos. Fue una oferta a la baja. Director administrativo, por favor, explica el proceso que se llevó adelante. Bueno, todo el proceso se hizo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y por la modalidad subasta a la baja, lo que permitió bajar de 17 millones, que era la cotización de todas las empresas. El catálogo de las empresas cotizadoras, oferentes, está en la Dirección de Contrataciones y ellos pujan y van bajando sus precios hasta que finalmente se acepta la oferta más baja. O sea, todo transparente, todo público y eso está todo en el sistema de la Dirección de Contrataciones Públicas. Eso en cuanto a las computadoras, pero las ampliaciones en general en principio no se dieron a conocer hasta que ya estuvieron adjudicadas. Bueno, eso ahora yo quiero que ustedes me acompañen y vean, insisto, si corresponde o no la ampliación. Si queremos hacer otras consultas al presidente del Congreso antes de que inicie este recorrido, compañeros. Lo que dice la Fiscalía también que ya abrió esta denuncia penal. En cuanto a la denuncia de la fiscal Fuster. Después la acompañamos. Bueno, fíjense, esto era anteriormente el comedor, los que ustedes veían antes. Entonces, Francisca, vos que subas dos más, te iba a dar. Esto era el comedor. Bueno, no responderá por lo visto esa consulta. Compañeros, teniendo en cuenta que el viernes la fiscal Natalia Fuster habría iniciado una investigación en cuenta a la denuncia realizada por la abogada Teresa Flecha contra el presidente del Congreso Nacional y la Cámara de Senadores, pero no va a responder. Pero vengan, vengan, yo quiero que vean ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir el recorrido, compañero. Y nos vamos al comedor. Vengan acá. Vamos, continuamos entre los pasillos. Estaba viendo la pregunta de los colegas sobre el punto específico que menciona Ara. Ara, solamente dejemos que te posiciones ahí mejor, por eso de repente te interrumpo. Ya, gente, tú mírame todo el árbol. ¿Hay forma de que esta gente se salve? Miren, miren. ¿Es correcto esto que estamos viendo? No. No es correcto, pero por producto y orden por parte del presidente anterior, que era Óscar Salomón, que... Sí, pero... ¿Pero le pregunto? ¿Por qué no tienen el lugar físico para realizar la entrevista? ¿Y qué pasa si el señor presidente casi hay un incendio acá? ¿Y a quién le pidió cambiar de ambiente, el del ambiente más amplio que tenían? Nadie. Eso solamente ocurrió. Nosotros nos topamos con la sorpresa que vino el achicamiento acá de las instalaciones. Y usted más que no, hay mucha gente acá dentro de ustedes que hace tiempo están cubriendo acá. ¿En qué año es? ¿Qué tiempo fue eso? A partir de julio de este año, del año pasado. Lo que quieren es que una solución a este problema. Bueno, pero fíjense lo que esto significa. ¿Quién es el responsable? Supongamos que haya un incendio. Ojalá que no ocurra nunca. Yo lo voy a hacer. Pero fíjense, ¿les parece que por este pasillo pueden salir? ¿Les parece correcto lo que estamos viendo acá? Miren, yo no tengo ningún problema en dejar sin efecto cualquier construcción. Pero las vidas humanas no podemos dejar. Ustedes ven... ¿Es oportuno también entonces, presidente, de barrer con los planilleros, espaciar esto y evitar el peligro de incendio? Muchas cosas. Y estamos haciéndolo de manera gradual. Fíjense, fíjense cómo... Si me permitís, por favor, aquí en el comedor. ¿Me pueden acompañar? Fíjense el... Fíjense el pasillo. ¿Llamos acá? No cabemos. ¿Hay una emergencia? ¿Cómo salimos? ¿Y el pasillo? ¿Esto va a ser solo en planta baja, presidente? ¿O también va a subir en los demás pisos? Estamos queriendo compaginar y hacer las cosas bien. Por eso quise que ustedes mismos vieran... Una cuestión es en los papeles y otras cuestiones en el terreno. Fíjense que los funcionarios a veces vienen a almorzar acá. Les parece el ambiente adecuado. Y cuando llueve, aquí se inunda. ¿Es así, verdad? Sí, estamos puestos acá en las condiciones climáticas. Uno, por ejemplo, hace frío, nadie se quiere sentar acá. Ahora, por ejemplo, está el rayo del sol. ¿Quién está desayunando acá? ¿Y cuántos funcionarios hay? La alimentación es una necesidad básica, que toda institución y toda persona necesita. Y me parece loable de lo que está haciendo el señor presidente. Vengan, quiero nomás que siga. Nosotros creamos cinco nuevas comisiones. Una es de prevención de la lucha contra el contrabando, otra niñez y adolescencia, deportes. ¿Dónde está? Ciencia y tecnología. Y adultos mayores. Y fíjense, la comisión más importante, el cerebro prácticamente, o sea, lo más importante que es el presupuesto. Fíjense cómo funciona. Hablando del porqué también el proyecto. Nos acercamos en medio del pasillo que apenas entramos todos los que estamos aquí siguiendo al presidente para poder escuchar, por supuesto, también los detalles que él está demostrando de manera física con este recorrido. Alexis Samalia. Ahora vos sabés que entiendo perfectamente ese recorrido, porque ya andemos, acá apago. Tierra el pasito, acá te ayudamos, acá que respires, porque no se queda un segundo. Está un poco acelerado, Beto Belar hoy. Va a hablar toda la cantina de las mejores... Acá continúa explicando. ¿Les parece correcto la manera en que están todos acá? Estoy haciendo mi consulta. No es correcto, presidente, pero recordemos que esto no estaba hasta hace poco de esta manera. ¿Por qué usted permitió estas decisiones y estos cúbicos? Miren, lamentablemente con el nuevo sistema electoral se atomizaron los partidos y las bancadas. Vos, Francisca, sos conocedora del funcionamiento acá del Congreso y del Senado y nunca antes tuvimos tantas comisiones y a tantas... Perdón, tantas bancadas. Y a tantas bancadas le sumamos cinco comisiones más. Entonces, eso es lo que nos obliga hoy a tener que ampliar el edificio. Pero yo voy a reiterarte nuevamente. Si ustedes me dicen, si ustedes me demuestran fehacientalmente que no corresponde... Yo no tengo problema en dejar sin efecto. Yo no tengo ningún tipo de vinculación con los oferentes ni con nadie. Yo puedo hoy mismo desestimar la construcción de la ampliación... ¿Tiene autorización de la Municipalidad de Asunción para realizar ampliaciones de esta manera? Ahí está lo de mantenimiento. ¿Qué me dicen? Sí, señor. Tenemos todo un previsto en todas las aprobaciones municipales. ¿Se puede observar? Sí, creo que sí. ¿Puede facilitarla? Y desde el Ministerio de la Cultura, porque hablamos también de edificios históricos que tienen que conservarse de alguna manera. ¿Se tiene autorización? Sí, tenemos autorización en todos los casos. Ahí están los técnicos quienes pueden certificarlo. O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Fíjense, yo no tengo ningún interés de ningún tipo en ninguna de las licitaciones. Es más, ustedes mejor que nadie saben que cuando yo asumo un cargo, soy el primero en presentar mi declaración jurada de viernes, el día que asumo y el día que me retiro también. O sea, no van a ver ningún incremento patrimonial desmedido. Nunca he tenido inconvenientes. ¿No está conectado con las empresas? No tengo ningún tipo de conexión con nadie. Entonces, para mí no es ningún problema si de repente ustedes me dicen no corresponde el senador lo que es la ampliación porque esto es un disparate, es un gasto innecesario. Yo no tengo problema en cortar hoy mismo. Y si me dicen y les invito a que hagan, ya que son muy buenos en investigación, verifiquen si los técnicos que me dicen que la computadora ya perdió su vida útil, verifiquen si es cierto. Y si me demuestran de que es así también, yo no tengo problema en cortar hoy mismo. Ahora, la cuestión es que usted informó cuando esto ya estaba adjudicado, no cuando se lanzó la licitación. Pero yo expliqué hace muchísimo tiempo a mis colegas. Esto no es nada nuevo. ¿Quiénes son mis mandantes aquí internamente? Son la gente que... Mis colegas senadores, yo cuando la prensa me consulta algo, siempre comento todo. Dicen que es de sabio, que el sabio nunca dice todo. Y el necio es el que dice todo. Y yo probablemente soy muy necio y siempre suelo decir todo. Senador, en ese mismo sentido nos puede también como presidente del Congreso soportar hoy mismo los contratos de las esposas, de los amigos, de los hijos, de sus colegas. Yo voy a entrar... Hoy vinimos a debatir otra cuestión. No, sí, pero nosotros estamos... Nina, en el tema administrativo, el Senado, si uno hace una comparación, porque hubo también datos incorrectos. 500 nuevos nombrados. En el Senado hubo 20 nombramientos más. Y creo que hay seis contratados más con respecto al año pasado. Aquí no hubo eso que se trata de pintar. Yo no quiero tirar el fardo a nadie, pero hablo de lo que a mí me corresponde. Esa es la realidad. Nosotros aquí sí exigimos a que la gente que anteriormente no venía pudiera venir. Y el que no viene, ahí sabe muy bien la directora de talento humano, de recursos humanos, que aquí se le hace el sumario correspondiente y, bueno, si anteriormente no venían, es que ustedes no lo veían. Hoy le vemos a todos porque hoy vienen a cumplir. ¿De si es inoportuno hacer esta ampliación en medio de estos escándalos de nepotismo que aportan a los legisladores también? No, 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 está bien. Muy bien, excelente. Brillante tu pregunta. ¿Viste, el comedor, cómo funciona? ¿Te parece, te parece que amerita o no una ampliación o una modificación ahí? También nuestros hospitales están mal. Nuestras escuelas están mal. Y bueno, pero, no, yo te estoy consultando a vos. ¿Viste vos? Y seguimos aquí teniéndole a hijos del Estado. Mira, yo no tengo, yo no, señorita, yo no tengo, yo no tengo problema en cortarte. Te vuelvo a decir, si usted, si vos me demostras de que no es pertinente, yo no tendría inconveniente. Decía Basilio Bacinúñez que los hijos de legisladores y también sus esposas tienen que renunciar. ¿Usted coincide con esto, presidente? Yo no voy a, yo no voy a responder absolutamente nada porque yo estoy comprendido entre las generales, entonces, por una cuestión. Respecto a la denuncia penal en su contra, presidente, ¿qué puede decir sobre eso? La fiscalía ya abrió una investigación, la fiscal Natalia Fuster, por presunto nepotismo y también tráfico de influencias, presidente. ¿Qué puede decir sobre eso? La ciudadanía quiere saber. Sí, me voy. ¿Por qué se va, presidente? Se retira el presidente del Congreso. ¿Va a responder? Bueno, vamos a acercarnos para ver si es que responde. Justamente la primera consulta que le realizamos y él, hacía caso omiso, continuaba con la, con el recorrido en cuanto a lo que sería el trabajo de infraestructura aquí en el Parlamento. Bueno, vamos a, todos los compañeros, compañeros, para escuchar un poco la respuesta del presidente en cuanto a esta investigación iniciada por la fiscalía la semana pasada. Perdón. No, por eso te estaba diciendo si, si pensás, si la gente considera que no es urgente, yo no tengo problema en dejar sin aspecto. El comedor se achicó para dar oficina a Yaminal, Senaida y otros parlamentarios que son univac, que son personales. Por esa razón se achicó el comedor. No, por varios factores. Porque se crearon nuevas comisiones también. Bueno, pero voy a ir a lo siguiente. En una, en una república las instituciones deben funcionar. no porque yo sea presidente del Congreso la fiscalía debe dejar de investigarme. Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación como cualquier otro ciudadano y que el Ministerio Público haga el trabajo que tenga que hacer. Yo me voy a someter a lo que nos exige la Constitución. Yo soy uno más de... ¿Se va a poner esos desaforos sin enviar un pedido? Sin ningún tipo de inconveniente, no dudes. Gracias. ¿Pero que sea inocente, presidente? Ahí se retira ya el presidente del Congreso. Él alega de que se va a poner a disposición de la justicia a cualquier informe o pedido que realice el Ministerio Público en cuanto a la denuncia penal que se había presentado y también la investigación por parte de la fiscal Natalia Fuster. Compañeros, por nepotismo y enriquecimiento ilícito. Bueno, ya nos ganó por antemano en la entrada al elevador que nuevamente lo dirige a su oficina en el tercer piso. Bueno, ¿qué forma de evadir las preguntas? Puede llegar a dar un curso incluso de eso él para enseñarnos un poquitito porque como seis veces los colegas de distintos medios le hicieron la consulta sobre la investigación abierta por parte de la fiscal Fuster y él le respondía con otra pregunta ya en la última parte diciéndole que tipo si se va a ser responsable que él tiene miedo de que pase algo en ese comedor ahora habría que preguntarle a uno de los trabajadores también ahí del Congreso cuánto le pagaron para acompañarle a Beto Velar y hacer especie de hurrero pero así en modo tranquilo le faltó nomás decir Beto eso nomás ya le faltó después perfectamente que sí que necesita no sé qué me encantaría saber hace cuánto están trabajando de esa manera en ese comedor que justo ahora que saltaron todos los casos de nepotismo no justo ahora ellos necesitan también ampliar ahora además para que las oficinas no queden muy chicas porque hay otras que ampliar lo ideal sería dejar de contratar a los nepot babies por ejemplo menos gente mayor cantidad de espacio para el área de trabajo y desarrollo las actitudes y aptitudes hablando un poquito sobre eso Alexis Amalia podemos irnos hasta este lado vamos a ir hacia la oficina del senador Edgar López nosotros de temprano ya llegamos aquí y vamos a ver yo vine más temprano no sé si ahora estaría hay que tener en cuenta lo que se hizo público lo que se hizo público en cuanto a lo que sería su esposa y también su su nuera creo que estamos un piso más arriba ahora vamos un piso más abajo estuvimos recorriendo y estaba totalmente cerrado tanto la oficina del senador Edgar López así también como la oficina del diputado Benjamín Cantero también llegamos para saber si es que su esposa Silvia Noemí Vega ya está trabajando sin embargo ella no asistió aparentemente según nos dijeron ahí recién mañana estaría llegando a su oficina para cumplir con sus labores ahora vos excelente recorrido que están realizando ahí seguro que van a a certificar a verificar nuevamente eso te dejamos respirar un poquitito le ponemos acá paño frío a la situación no creo que le pongamos paño frío porque realmente da vergüenza escuchar algunos testimonios y teniendo en cuenta que va a haber una inversión ahora tu plata mi plata la plata de todos en obras de infraestructura del Congreso Nacional ¿por qué? porque no hay lugar para los otros para la gente que es contratada indiscriminadamente porque ese es el fondo de la cuestión estamos hablando de edificios superpoblados de gente que es contratada ya sea por favores políticos o en este caso en el Congreso por nepotismo así que sobrecargadas las oficinas ¿qué les resta? construir ampliar reorganizar apretar comprimir descomprimir y finalmente ¿qué significa eso? usa tu plata mi plata y la plata de todos así que bueno cualquier explicación un entorno de esto resulta hasta vergonzoso si lo que trata de justificar de alguna manera te da como alergia a roncha en una sociedad que está realmente cansada harta de que nos toquen el bolsillo para este tipo de cosas yo no sé quién la asesora quién es el que está recibiendo el salario de asesor de Beto Velar pero en definitiva está muy mal lo que le está asesorando no es el momento es así como cuando vos tenés 800 goteras en tu casa ah no pero a vos justo se te ocurre construir el quincho que es una parte innecesaria de la casa digo innecesaria en el sentido de que es más importante que no haya gotera donde vos dormís por ejemplo para hacer una comparación nada más para que a lo mejor entre en razón y entienda acá hay que sacarla a todos los planilleros y hay que empezar a trabajar cosa que en la mayoría de los casos no se hace en las instituciones públicas son muy pocos los que realmente mojan la camiseta por el estado paraguayo y el resto está calentando la silla es así de simple Amalia acá nos va a recibir la nuera del senador Edgar López llegamos hasta su oficina aquí en la oficina 102 vamos a hablar con Andrea Leticia Paredes Acosta quien según las informaciones ya que son públicas persigue un salario de 5 millones de guaraníes y una bonificación por gestión administrativa y manejo de sistema que consiste en un millón 200 entonces es decir 6 millones 200 mil son sus sueldos va a hablar con nosotros pero sin cámara así que vamos a escucharla mientras compañero acá justo también muestra otra perspectiva otra panorámica dijo que se prepara y ya saldría entonces para poder conversar un poco con ella que es una de las tantas que saltó acá está Andrea ya estás bueno sin cámara ya se fue así ya el compañero bueno Andrea tu trabajo y tu función aquí en la oficina de Senado buenos días que tal yo soy Andrea Paredes mis funciones consisten en ayudante secretaria del despacho es totalmente falso que yo soy jefa de despacho pueden corroborar esto en la oficina de talentos humanos es más yo estoy acudiendo acá sin contrato porque mi contrato culminó en el mes de diciembre estoy viniendo ahora ad honorem hace cuánto tiempo ya que estabas acá con el senador desde julio desde que asumió desde que asumió a qué te dedicas vos tenés un título en qué tengo un título soy abogada matriculada pueden corroborar en la página de la Corte Suprema de Justicia ejercí la profesión durante cinco años aproximadamente desde que asumí este cargo ya no lo pude hacer ¿cuánto es tu salario Andrea? mi salario es seis millones doscientos mil que con el descuento queda cinco millones setecientos mil que es acorde a lo que puede ganar un profesional es lo que percibiste hasta diciembre hasta el mes de diciembre nosotros con mis compañeros no firmamos todavía contrato ¿ese bono o la bonificación por gestión administrativa manejo sistema lo estás cobrando o no? así es así es y específicamente ¿cuáles son tus funciones? ¿qué es lo que haces a diario? ¿venís acá y qué es lo primero que haces hasta tu horario? lo primero que hago bueno depende de los días ¿verdad? los martes tomamos audiencias que recibimos a la gente ¿verdad? porque le ayudamos a la sociedad ¿verdad? tomo audiencias le ayudo al senador con sus proyectos de leyes también estamos en varias comisiones que le ayudo a no quiero cámaras no quiero cámaras ¿y en cuanto a Vidal hasta Nacilda Franco Medina por ejemplo? cámaras no quiero esa cámara ahí se se aleja un poquito de nosotros Andrea Leticia Pareda Costa quien percibe ese salario que estaba mencionando bueno continuamos conversando nosotros Andrea en cuanto a tu suegra por ejemplo eso ella asista aquí cumple el horario también o no? así es ella también asista acá ¿qué horario Andrea? de 7 a 1 ¿y vos qué horario haces? también de 7 a 1 ¿y cómo ella cumple por ejemplo sus funciones en el TCJ acá también? ¿cuál es su horario ahí? yo creo que ese tipo de preguntas deberían de hacerlo a la señora Vidal yo no puedo responder por otra persona ¿cuándo llegaría ella? ¿cuándo estaría presente aquí? no sabría responder eso pero hoy tendría que haber venido no sé yo no sé ¿y hasta cuándo vas a venir vos Andrea? a la Selly pienso venir todo enero ¿qué hacía antes de trabajar ahí en el Congreso? me ha vencido el contrato y ya vencido el 31 de enero ¿qué hacía antes de venir acá a trabajar en la oficina Andrea? ejercía la profesión como profesional porque soy abogada ¿tenías así un estudio jurídico donde trabajabas? así es tenía mi propia oficina en mi domicilia ¿o sea fue más conveniente para vos venir acá y dejar tu oficina como abogada? no, no fue más conveniente pero pero yo yo vine a ayudar yo estoy para yo tengo vocación al servicio y vine acá a ayudar como persona de confianza y quiero aclarar que yo no soy nuera no estoy casada ¿pero tenías una relación sentimental con el hijo del senador? ¿o tuvieron o no? ¿y la esposa la esposa del ¿no puedo responder por otra persona? ¿y qué parentesco tiene entonces si no es la nuera? así es estuve ayer el día de ayer ¿cuándo la prensa quería hablar con ustedes? ¿hay parentesco entonces tener con el senador ninguno tener? un parentesco y ya y y la relación con su hijo no la tengo tampoco así que no configura nepotismo ¿alguno de ellos trabaja en el tribunal superior de justicia electoral o ella en algún momento? el 31 de diciembre decía tu contrato no el 31 de enero el 31 de diciembre los contratos acá en el en el congreso se firman por año pueden corroborar en talentos humanos y ver que lo que le estoy diciendo es una es cierto ¿estás esperando que se te renueve? no no estoy esperando la verdad es que yo tenía pensado no venir más pero como me pidieron para que venga a ayudar vengo a ayudar y ahora estoy viniendo estoy viniendo ad honorem ¿por qué no querés hablar de él? ¿de qué? ¿cómo? ¿por qué no querés hablar en cámara? ¿en cámara? no sé no me gusta no me gusta no se trata que le guste no encontrarle a la señora Vidala deberían de hablar con ella yo no puedo responder por otras personas ¿hasta qué hora te quedas acá? hasta la una ¿hace cuánto que trabajas con el senador? ¿hace cuánto? desde julio del año pasado pero yo siempre estuve ayudando así en época en otras épocas cuando él era gobernador pero sin percibir ningún tipo de salario Andrea entonces Leticia Paredes Acosta negando de que tiene algún parentesco con el senador Edgar López negando de que sea su nuera y también hablando un poco sobre el salario que percibe que lo persiguió hasta diciembre según ella comentaba abogada de profesión trabajaba en un estudio jurídico y dejó de lado su profesión para poder venir aquí encargarse en el área administrativa y manejo de sistemas en las oficinas del congreso específicamente en la del senador López Alexis Amalia cosa que mucha gente está viendo este enlace y gente que puedo garantizar que su versión o por lo menos los datos que pasan son reales y por eso te preguntaba ¿qué sabes de ciertas vinculaciones también con el Tribunal Superior de Justicia Electoral? El Tribunal Superior de Justicia Electoral siempre fue un bastión de planilleros y también de gente que llega ahí a través del nepotismo o de influencias políticas aparentemente esto del nepotismo también se convierte rápidamente en tráfico de influencias porque existen legisladores que van colocando a su gente en el tribunal y parece parece y estoy accediendo y vamos a acceder a algunas planillas que podrían haber más familiares ya en otras dependencias inclusive no solo del caso de Paredes sino de de otros de otros legisladores que el tribunal siempre fue un depósito de un depósito de favores políticos y se sabe eso así que vamos a acceder vamos a indagar datos sobre sobre un caso puntual que me pasan también sobre este punto en específico ahora viste que por momentos se iba el audio porque ella parece que como se se alejaba del micrófono finalmente ella te dice que ella no tiene ninguna relación sentimental con el hijo del senador si negó categóricamente que tuvo alguna relación sentimental con el hijo del senador por ende no es nepotismo mencionada ella porque no tiene ningún vínculo familiar ni afectivo con la familia o con algunos de los miembros de la familia del senador López y habría que indagar un poquitito más porque aparece muy pegada uno de los hijos en una de las fotografías que son las que más circularon también está por supuesto la esposa del senador que en este momento entiendo no está en la oficina ahora no y debería de cumplir el horario mencionado Andrea de 7 a 1 a la tarde supuestamente es el horario de la señora Vidal sin embargo nosotros llegamos aquí a eso de las 9 menos cuarto primeramente ya estaba totalmente apagada las luces de la oficina ahora recién a media hora casi 40 minutos después vemos de que ya está presente ella ¿verdad? para ser seguro capaz los manejos que debería hacer aquí o cumplir con sus labores a honor en dimensión ella porque hasta diciembre percibió su sueldo dijo Andrea ahora está trabajando y bueno pero el salario tiene que percibir a fin de mes de enero o que ella piensa que ahora ya le tenían que pagar enero si le pagaron el ponerle que ahora han pagado el 22 pero ahí 23 pagaron ellos antes del feriado bancario se pagó a los funcionarios públicos diciembre si ahora en enero trabajaba a honor el último salario lo recibió el 28 de diciembre y si si es que se rige o sea ella lo que habla es de un recontrato que es lo que faltaría concretar para este periodo creo que es de 6 o de un año y acá uno lo mitad la C a entende haisha o para su ira y contrato diciembre a cobrar último salario a cobrar a honor en enero entonces estaba viendo si hay que tener el contrato pero la decisión de ella nadie le puso una piscina en la cabeza y le dijo sabe que tiene que trabajar a honor evidentemente que sabe que hay una intención ahí de continuar claro que hay una posibilidad de continuar por eso que se quedan ahora le pagan a partir de que oficializa su contrato o descuentan también los días en que trabajar y generalmente es retroactivo es retroactivo generalmente todo el mes si es que la recontratan lo va a hacer a honor porque va a cobrar te dicen si o si te va a salir en algún momento y ahí sale y cuando sale te cobra entonces ahí deja de ser ese periodo a honor a final cobraste por eso de doble filo es la palabra a honor a honor es cuando vos te vas gratis a trabajar como muchos docentes del interior por ejemplo que a lo mejor tienen un rubro a la mañana y están batallando por el de la tarde como muchos médicos del interior pero no le sale retroactivo después nadie le dijo ah vos dos años luego estuviste a la tarde también enseñando en este rubro desde hoy se te paga y punto así de simple es bueno Araceli nos pusimos medio pirevay con este tema así que estoy segura que vos también estás así te dejamos un ratito por el congreso y vamos a retomar el contacto en minutos ¿está bien? está bien hasta luego mientras seguimos viendo cómo hace el recorrido del presidente del congreso el senador si quiero velar un poco más calmado ahora compañeros sí, sí continúa él mostrándole a la gente mira mi congreso qué lindo está mi congreso voy a ampliar mi congreso es cuando mostras algo a alguien mío, 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 mío qué lindo, qué lindo qué lindo no hay ni ganas de escucharle ya no me da bueno estamos atentos estamos atentos a lo que vaya ocurriendo desde el congreso nacional vos entras en el congreso y te pones de mal humor sí entras desde cualquier ámbito de la política y te pones de mal humor pero es nuestra función pues no queremos ponerte de mal humor a vos señora queremos denunciar queremos que sepan que también tanto como a ustedes a nosotros nos duele la corrupción ¿sí? esa es la la función del periodismo entonces ¿qué tengo que hacer yo para que hoy te pongas de buen humor? a cena en polterere hoy vamos encima que tenemos este sabor es nuevo moringa las cajitas todas son nuevas este me va a venir bien alguien tenía incautadas para hacer las llenas este me va a venir bien ¿sabes por qué? especial para enero moringa sí para los dolores cola de caballo que es para es algasante diurético y burrito que es digestivo me pueden pasar por favor yo desayuné muy bien recién me porté muy bien nuestro churrito acá en la mañana nosotros son churros mejor tener churros y acá también dieguito pero el fachero el champiocito el mitaruzú me puede pasar el termo por favor juancito y el termo dije ¿verdad? y ya que la tiba es a calmar se van a matar enseguida en whatsapp ¿verdad Juan? sí ¿qué tiene? bueno 8530109 va a preparar ah bueno agua de ayer dice ¿te acuerdas la vez pasada cuando abrí parece que Sofía va a caer el desayuno parece que Sofía va a caer claro porque hay desayunos acumulados y no hay el tereré hay desayunos acumulados exacto decí bien el viernes ayer hubo uno sí vos ayer empezaste la semana y luego ya sí con una mención sí se equivocó sí después Sofía hoy el termo el termo sí después necesitamos uno más por lo menos tres y completamos el cubo yo creo que a Marco con Fernando ya le podemos candidatar y no te candidatas vos ¿verdad que yo no Melisa? no bueno 8-5-30-0-1-0-9 no hay ni un globito lo voy a leer no yo creo que hay gente mal humor hay gente mal humor ya se chamilla globito 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 esa es la idea sí se va al audio de Meli ¿qué dijiste? ahí te escucho ayer hablábamos de los vecinos puercos ¿verdad? y hoy hablamos de los puercos del congreso cierto sí 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 el clan samaniego de punto y aparte a ver ¿qué dicen? a ver a ver estaba bien mi presión dice y justo le vi justo le vi a esa rata a besos de lara y se me subió todito mi presión estas son más basura que puedan existir no se merece que te suba tu presión señora por él no te vayas a cesar otro más a la gran siete quiero decir nomás que no solamente en el congreso es el nepotismo y la corrupción en la ANR es horrible como juegan con el salario de las personas son funcionarios y hasta la guina lo sacan absolutamente todos pero hay muchos planilleros dice que van y cobran en tesorería y se les da buena cantidad a algunos funcionarios que no nos ayudan y somos los que más necesitamos sería bueno que vayan a la junta y van a ver que nadie está por favor lean mi mensaje gracias hay gente del congreso que trabaja en la ANR y cobran pero son planilleros dice por favor lean es verdad estoy prácticamente datos de honor en hace 5 años lean lean si te estamos leyendo al aire Amalia Leeme si Amalia Leeme vamos a hacer esa esa investigación si a ver tomen su mente ahí demasiado se les nota que les pica todo lo que hace el gobierno nosotros no estamos hablando del gobierno estamos hablando del congreso que es otro poder o sea que vos tengas un error de concepto señor a señor no sé ya no le voy a responder porque no criticaban el gobierno de Marito dice Marito era un desastre tenemos un archivo de no sé cuántas ahora podemos mostrar todo lo que le criticamos también nosotros no somos pro gobierno contamos lo bueno y lo malo don Silvio el congreso es otro poder es legislativo ejecutivo de donde está ahora Santiago Peña desde el taller de serigrafía Amalia te vemos ay besos fuerza fuerza quiero ver tu tereré ahí enseguida una remera que diga en serigrafía antes no es nepotismo porque anoche se separaron anoche si es que se cansó de trabajar con la suegra si el suegro imagínate todos los días en el caso de ella ¿verdad? hola amores míos ¿qué tal? hola mis amores ¿cómo está Amali? Ale bien bien venga vamos a irnos a Capieta invítenos que nos vamos este año si o si vamos a hacer el C9N Tours ¿verdad? ¿o no? ¿qué dicen ustedes? ¿sabes que seguro? acá el público dice que sí seguro que comerselo porque a comer les invito el tallarín él está demasiado cómodo mirando el bola y los mensajes bueno ya aquí otro desayuno ya está ya completó el cupo encima en vivo le contaste a la gente lo que acababa de hacer tenía por el cinto prendido Rafa me va a mandar al frente el receptor del auricular al hacer contacto con la silla se desprende yo creo que ese ya va a recurso humano y el desayuno ¿está bien? ya venimos lo que se ve no me pregunta eso es tu mente vamos rápidamente este es el momento de las denuncias ciudadanas es decir hola intendente si se atienden Lambare Guido González antes quiero nomás hacer un preámbulo ayer Martín Estachón se comunicó conmigo está la orden dice en la municipalidad de San Antonio ¿por qué no nos atendió ese interés? no, no sabía no sabía ahora ya sabe que ahora vamos a Lambare nos vamos a Lambare nos vamos a Lambare nos vamos a Lambare calle Humaitá es que tengo que hacerlo con gracia más le vamos a mirar a lo que es eso calle Picoé no así coloquial te digo a Riroportes no miren lo que es yo te voy a ser bien honesto si le pasas el reclamo a Fabián Costa siempre canaliza esto así que Fabián Costa si estás viendo el programa ¿y el que es? él es director de comunicaciones pero vamos a llamar también que horrible está esta calle al costado a la subestática de Lambare y mira que es una alternativa vos cortaste así que puede salir ya a San Isidro puede salir a Puerto Pabla espérame un poco mi hoja ayer es San Antonio es lo que no sé dónde está ese es lo que es bueno ayer salió sorteado San Antonio pero no precisamente porque nosotros querramos fue voluntad popular del público Lambare calle Humaitá casi casi que Lambare al costado de la subestática la calle Humaitá ya no existe es entre Bache empedrado y Cloaca van a empezar a reloj de San Antonio a mandar mira y ahí en la estina es un baldío combo el combo perfecto para la denuncia ciudadana así que Lambare en la ciudad de los Baches 8530109 vos sos Lambare Mauro al igual que yo gente tira va a te cobro Puerto Pabla Gina carretera de López desastre Luna yo me voy por casi que lo que más yo suelo usar lamentable tenés que ir sorteado bache para acá bache para acá bache para acá bache para acá izquierda derecha izquierda derecha esa es la parte más fea tu rueda tu amortiguador todo rompe ahí ahí tenés las gomas del vehículo sí ahí tenés la suspensión de un tren delante de repente podés reventar tu radiadora abajo no hay nada que no golpees ahí reventar tu cárter bueno bueno vamos a leer más mensajitos que llegaron al 8530109 a ver a ver qué dice el público qué dice el público a ver barrio San Pablo barrio San Pablo ayuda dice ese tiene pinta de yuyalar hay otra particularidad del barrio San Pablo es un barrio que creció sobre nacientes de agua por eso siempre ves humedales en San Pablo y esto es un patio baldío qué es lo que es yo no veo parte de pasto ahí está intendente de la ciudad de Lambaré Guido González cómo estás buenos días Alexis y Amalia te saludan buen día Alexis buen día Amalia cómo le va un gusto saludarle igualmente intendente estamos compartiendo las imágenes que nos llegan de tu ciudad específicamente de la calle Humaitá casi casi que Lambaré no sé si tenés un televisor a mano o si sabes cómo está esa calle no en realidad que no veo pero sí ahora mismo estamos nosotros en proceso de una licitación de un bachío que estamos a punto de salir van a salir hoy con cuadrilla intendente o el llamado estoy hablando del llamado de la mezcla asfáltica ah claro entonces para hacer todo una vez ya intendente así mismo la idea es hacer por lo menos 15 a 20 mil metros cuadrados de vacío en cuánto tiempo podría salir la licitación esa es vía de excepción como urgencia a través de la vía de excepción creo que para fin de mes aproximadamente tendríamos ya acudicado ya el llamado la calle la avenida en realidad casi que la maré también está en la lista del paralbacheo ese es un llamado abierto que incluye todas las calles de nuestro distrito intendente limpieza de baldíos como estamos es el edicto a partir del 20 ya se cumple ya el edicto nosotros ya podamos entrar en los terrenos privados a propósito intendente ya que nosotros somos medio vecinos hay la calle que está al costado de una cuadra después ya que haré valija a la izquierda la que termina en república argentina está un desastre también van a no recuerdo el nombre de los más intendentes pero la gente se va a ubicar esa avenida también van a trabajar ahora con los bacheos porque esa es una calle que corta todo evitase avenida fernando la mora y avenida fernando la mora que no es jurisdicción es asunción está un desastre entonces esa sería la calle juan de salazar para salir bautista ribarola la continuación de bautista ribarola sí juan de salazar juan de salazar una parte sí y el año pasado nosotros prácticamente recapamos el 50% de la avenida del pueblo y carretera de lópez intendente todo 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 necesita reparación en las mares eso yo soy muy consciente que el 100% bueno ahora no es más 100% porque llevamos llevamos a recapar aproximadamente 150 cuadras todo lo que se hizo el recapado en el año 22 y 22 y 23 están en perfecto estado pero si las demás calles obviamente que necesita ser reparado lastimosamente los recursos siempre es insuficiente si es por mí yo ahora mismo haría el recapado 100% pero no tenemos los recursos necesarios para hacerlo y cuando no hay recursos ¿cómo buscan sacar la plata impuestos cobran amorosos así de repente? se busca cualquier medio para cobrarle a la gente pero es medio casi imposible no es imposible pero casi imposible cuesta mucho nos cuesta demasiado para cobrarle apenas el 35% ahora estamos cerrando yo creo que vamos creo que subimos un poquitito porque la recabación habla por sí sola este año el año 23 cerramos con casi 60 mil millones de la recabación subimos creo que llegaríamos a los 38% pero sigue muy alto la morosidad sería el 60 y 62% de lo que era casi el 70% pero sigue siendo insuficiente para una ciudad tan grande como la nuestra y fui golpeada las calles de nuestro distrito mi querido amigo o sea que vos sos consciente intendente que mucha gente no quiere pagar porque se da cuenta que eso no ve yo quiero que usted señorita yo quiero que usted sea consciente que las personas no quieren pagar porque no quieren no es porque la calle está mal porque nosotros los paraguayos no metemos nuestro chip que es un compromiso como ciudadanos que tenemos que pagar nuestro impuesto eso es lo que nos falta no es porque eso son excusas baratas que ponen la gente porque el intendente come toda la plata porque el intendente no quiero pagar el impuesto porque la calle está mal primero tenemos que ponernos al día de nuestro impuesto y después podemos hacer lo que queremos podemos plaviar pero yo no demasiado fácil yo no voy a pagar mi impuesto porque el intendente no hace lo que no es así intendente vos sabes que mira dos calles que me competen ya que haré valija y Juan Bautista están en buenas condiciones y pusieron reductores de velocidad y realmente era necesario pero acá también la gente se queja de que pusieron muchos reductores de velocidad las lomadas de burro pero los lomos de burro pero no están trabajando en el asfalto y eso acaba de explicar usted ahora recién va a salir el bacheo si pero también yo te voy a decir que estos vecinos es difícil nos pongamos todo de acuerdo este trabajo nosotros pusimos los reductores de velocidad en distintos lugares como que es también la calle de lo que transitamos nosotros Juan Bautista de Ibarola desde mi barrio que es tu barrio también entonces nosotros sabemos perfectamente la necesidad que hay en la calle de valija si le falta también un recapado si le falta claro que si pero también la gente anda como loco también en esa zona yo te voy a escuchar de madrugada acá sobre carretera López y las otras calles de la zona auténtica de las mares todos los días la gente se plaquea nosotros los reclamos de los vecinos a mí los concejales me llenan de minutos que me piden los reductores de velocidad pero así también hay gente que no le gusta y entonces es imposible que podamos complacerle a toda la ciudadanía en general no claro yo de hecho destacaba lo positivo de los reductores en alternativas en donde la gente es muy inconsciente la comparación la hacía el ciudadano lamareño también que de repente se ve molesta por la cantidad de baches hay una respuesta yo estoy de acuerdo estoy de ahí lo que más sueño es tener alguna vez alguna vez Dios quiera que podamos tener una ciudad sin base es lo que más quiero es eso no es porque uno no quiere y si bueno intendente vamos a darle tema por último limpieza de baldío están trabajando en eso porque acá hay mucha gente que se queja también no solo en tu ciudad San Antonio ayer no atendió el intendente yo destaco por lo menos acá nos atiendan en lambare San Antonio directamente apagó el teléfono y vos siempre que te llamamos a atender ahora cómo están trabajando en el tema de la limpieza de los baldíos el 20 de enero a partir del 20 de enero si nosotros podamos entrar a limpiar directamente es más le digo también a esta gente a Bocupona donde dejaba y que te lo dices ahí de Rupide lo mitamos ya puso a caja adecuada que es aproximadamente de 3 a 5 millones por cada terreno vamos a multarle y vamos a cobrarle también por los trabajos realizados entonces que la gente entienda que tiene que mantener limpio como postrío de cobrarle terreno afuera a partir de esa fecha vamos a intensificar yo ya te paso uno ahí sobre el yacaré al costado de la panadería hay uno que está hay una selva y no se puede ni caminar sobre la vereda y esa es responsabilidad de los propietarios sabemos eso pero si aprieta la municipalidad a partir del 20 y les toca el bolsillo la gente va a ser más limpia y va a ser menos puerca gracias Guido González hasta la próxima totalmente te agradezco demasiado perdón esta oportunidad y a las órdenes dale señor dale señor un gusto así como bajamos la caña y cuando veamos solución vamos a dejar hacerlo también pero entre que no te atiendan el teléfono y ni siquiera te digan estamos buscando esto y llamar y después te digan bueno estamos trabajando amigo querido no voy a coincidir contigo no no ya sé que no es su trabajo responder el teléfono así como de Santiago Aguilera intendente de San Antonio y no nos atendió y es su tema y ahora lo que dijo del impuesto porque hoy viene 12, 8 nomás no me ibas a rezar ¿verdad? pero si la gente ve que no hay bache que su ciudad está limpia que están pintados los cordones hay señalizaciones ¿vos te crees que el paraguayo no va a priorizar su impuesto? yo creo que el asunceno no va a priorizar si las plazas están en condiciones si se hace la recolección de basura todo lo que a ellos les compete que en la campaña electoral hay Dios mío cada una de las banderas que levantan y después hasta le dicen que no quieren pagar su impuesto vamos a hablar cuando hablan del 60% de morosidad en un municipio ¿crees que ese 60% es porque no ve no ve traducido ese impuesto no ve inversión aparte que con lo limitado que es el salario mínimo invertir en algo que después vos no ves traducido y no es una excusa es lo que estoy diciendo es el sentir y vas a ver que va a explotar el whatsapp con eso es el sentir mío y de muchísimos paraguayos en cuanto ayer saltaban datos así que realmente asustaban de cada 100 guaraníes que cobran por ejemplo en impuestos el 65% va al pago de gastos rígidos una situación que se debe replicar en las municipalidades del total de la plata recaudada casi todo va a gastos rígidos a plata para el pago de funcionarios y ahí nuevamente otra realidad la sobrecontratación de funcionarios cierto y ahí volvemos al mismo punto del congreso de esto de aquello los planilleros como le dicen los argentinos los ñoquis los ñoquis es un mal endémico de la región sí bueno mañana le toca a Carolina Aranda o no queremos hablar con Carolina Aranda si ella no quiere hablar con nosotros pues tiene que hablar vamos a llamarla por día vamos a hacer por día un hicito ¿te parece? oye hicimos Lambaré Lambaré ya por lo menos está ahí ya Puyep por lo menos hay esperanza de que limpien las calles que pongan en condición las calles vamos a ver si alguien nos responde bien San Antonio le quería escribir a tu contacto y decirle que le vamos a llamar a un rally vamos a ver acepte la gestión en la pausa ya venimos ¿hay algún mensaje? ¿algún baldío así? no, no, nada bueno chao, chao, chao ocurrió en el barrio Yucurí de la ciudad de Areguá un agente de la policía nacional con el grado de suboficial segundo fue detenido la denuncia en su contra refiere que agredió brutalmente a su pareja otro legislador que le da trabajo a la gente de su entorno cercano el senador Edgar López tiene como asesora a su esposa Vidal Afranco y a su nuera Andrea Leticia Paredes quien es encargada del despacho ambas perciben jugosos salarios una comitiva fiscal y policial allanó dos viviendas pertenecientes a alias Caficho y su pareja Seidia Fernández Medina asimismo se allanó la peluquería de la mujer donde hallaron objetos robados tras el terremoto la nieve el centro de Japón en la región de Ishikawa afectada por el fuerte terremoto del día de año nuevo sufre fuertes nevadas los equipos de rescate remueven los escombros en busca de sobrevivientes el kaiser considerado la máxima leyenda del fútbol alemán fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como seleccionador en 1990 el alemán Franz Beckenbauer falleció a los 78 años se da 10.7 de esta mañana vení conmigo Mauro que le vamos a contar a la gente cómo está el tiempo a estas horas porque hace mucho mucho calor y en minutos más ya vamos a hablar también con el doctor Villalba de esto de la ola de calor porque tenemos una sensación térmica de 40 grados la humedad 58% y el viento sopla a 18 kilómetros por hora en el transcurso de esta mañana cerca del mediodía ampliamente superada ya la máxima para la tarde una mínima de 37 una máxima de 40 y para la noche una mínima de 32 con una máxima de 36 vamos al extendido también diré por favor a ver para mañana miércoles una mínima de 29 con una máxima de 40 grados con probabilidad de lluvias calcado para el jueves con mínima de 26 y máxima de 34 grados para el viernes mínima de 25 y 33 va a estar un poquito más agradable y el sábado mínima de 25 y máxima de 34 que mañana y ya no puedo 10 con 9 ya de esta mañana y la fiesta se hizo festival, sí, porque vuelve el flashback como antes, como siempre. El 26 de enero nos vamos a quedar sin voz, cantando con los temazos que todos conocemos de, escuchen bien, los enanitos verdes, os para lamas, dos sucesos y el cuarto soda, sí, que increíble va a estar esto en el anfiteatro José Asunción Flores, de la hermosa ciudad de San Bernardino, vamos, vamos, claro que nos vamos, entradas ya disponibles, entiquetea, flashback fest como antes, como siempre. La hermosa ciudad de San Bernardino Bueno, 10 minutos han pasado las 10 de la mañana, dame una imagen de afuera, sí, en donde se pueda percibir con la vista el intenso calor, esta, señor, señora, no es la hora recomendada para salir a trotar, sí, perdón que lo diga de esta manera, de manera muy coloquial, doctor, te puede reventar el corazón si hay que salir a hacer algún tipo de ejercicio, al aire libre, sin sombra. Baísepa, doctor. Baísepa, doctor. ¿Cómo estás? A cupona, a cupona, ¿cómo estás, Amalia? Bien, tranquilo, con mucho calor. Con mucho calor y queriendo hablar de eso, de las altas temperaturas de esta ola de calor que muchas veces ni siquiera con el aire acondicionado nos sentimos conformes. Exacto, a veces no nos da basto ni siquiera el aire acondicionado. Sí, sí, sí. Hay que hidratarse, eso ya sabemos, hay que hidratarse, lo que decía Alexis recién, cuidarse un poco también de los horarios en los que uno va a hacer ejercicio, vos que veo que caminas también. Sí, ahoga bien. Te cuidás bastante, siempre a la tarde, siempre a la tardecita, a primera hora de la mañana, a lo mejor cuando el sol o cuando el clima es más benevolente, más humano, digamos, ¿verdad? Porque hay climas realmente horribles, a la siesta y hay que prestar atención también, Alexis y Amalia, a la cantidad de ejercicio que uno hace. Es decir, todo tiene que ser bien regulado, ¿por qué? Porque puede existir lo que llamamos el golpe de calor que puede darse o por un ejercicio físico extenuante, ya sea que uno sale, hace mal horario, hace en excesiva cantidad, un ejercicio físico, una actividad física en el sol o expuesto al calor, a las altas temperaturas o puede ser que ocurra porque uno tiene una comorbilidad o una enfermedad de base, que significa eso, uno es enfermo, por ejemplo, un diabético, una persona de edad que tenga algunas otras patologías, ya sean neurológicas, por ejemplo, alguna insuficiencia cardíaca, sea persona que está siendo tratada por hipertensión, etcétera, que van a servir como facilitadores de que se pueda desarrollar algún tipo de anormalidad o algún tipo de enfermedad o situación crítica por causa de la exposición a las altas temperaturas. Eso es una realidad. Claro, generalmente, doctora, a inicio de año nos ponemos como metas y estaba mirando mucho en las redes y la gente decía, este año voy a hacer actividad física, voy a hacer actividad física y es como que le seguí el ritmo a alguno, ¿verdad? Y cierto, empezaron a hacer, pero yo notaba, porque ahora muchos muestran también el reloj que le va marcando, la cantidad de horas que hacen actividad física y decía una hora y media, dos horas de personas que nunca hicieron actividad física o que dejaron por un tiempo. Eso tampoco es bueno, ¿verdad? Claro, no, uno tiene que aclimatarse, aclimatarse significa en el amplio sentido del término es, si no estás acostumbrado a hacer una actividad o un ejercicio físico, no lo hagas de golpe. Por supuesto, uno no va a ir al gimnasio a pretender en un mes o cuando está, famoso cuando está llegando el verano, uno quiere ir allá tipo noviembre o los más tardíos tipo diciembre a querer sacar bíceps, tríceps, a querer tener piernas, pecho, espalda, como por arte de magia en un mes o un mes y medio para después ir a la playa o para empezar después con la fotografía en las piscinas en enero o febrero. Eso generalmente no es bueno, no es recomendable. Esa actividad tiene que llevar tiempo, tiene que llevar disciplina, tiene que llevar, por supuesto, paciencia también y se tiene que hacer dentro de los límites normales para evitar, entre otras cosas, ya que estamos hablando del golpe de calor, cuando uno lo hace expuesto a altas temperaturas, evitar las consecuencias del golpe de calor. Yo no sé si tengo acá el apoyo, tengo aquí. Fíjense, cómo prevenir, importante cómo prevenir, porque si estamos hablando del problema tenemos que hablar de cómo prevenir, cómo no llegar a ese problema. Hidratarse mucho, ¿por qué? Porque cuando sudamos excesivamente estamos perdiendo no solamente agua, estamos perdiendo también electrolitos, sobre todo sodio, y sabemos que el sodio es el que trae agua al cuerpo, ¿verdad? Además, depende mucho de cada enfermedad de base, como decimos, personas que tengan o no una insuficiencia renal, personas que tengan o no otras, otros cuadros, otro contexto. Pero en líneas generales, hidratarse mucho, vestir ropa ligera, clara y de algodón, principalmente no aquellas de licra, que en realidad no absorben, y principalmente prendas íntimas, que no absorben nada y que ya hablamos una vez, que pueden ocasionar inclusive algunas patologías de otro tipo. Alimentarse con frutas y verduras, un alimento, como siempre insistimos aquí, un alimento que pueda permitir a nuestros pacientes poder desarrollar actividades físicas, ejercicio físico de manera saludable, también no sobrecargar el sistema digestivo y después ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Tenemos más también sobre lo que es el golpe de calor, ¿qué consecuencias puede traer este golpe de calor? Que es cuando se pierde en realidad la termorregulación. Fíjense que nosotros tenemos un sistema, un sistema que permite mantener la temperatura corporal dentro de ciertos límites en los cuales puedan trabajar bien, por decirlo, para que se pueda entender, trabajar bien nuestras células, nuestras enzimas, nuestras hormonas, todos los sistemas, inclusive el digestivo, inclusive el sistema neurológico, el sistema nervioso. Cuando superamos esas temperaturas que están siendo reguladas por el hipotálamo anterior, que es el centro termorregulador, ¿verdad? El que indica más o menos dentro de qué rango tiene que estar nuestra temperatura normal, que sería más o menos alrededor de 36 y algo, 37, ponerle. Cuando se excede esa capacidad de mantener nuestras temperaturas, que estamos hablando de un golpe de calor en algunos de los casos. Hay otras entidades, sí las hay, pero nosotros nos referimos a ese golpe de calor. Hay otras posibilidades, hay otros marcos en los cuales también la temperatura corporal se excede. Doctor, la ropa. Sí. Yo, Alexis, termino la jornada por el mediodía. Por ejemplo, si traje pavo, si hay pavo, me saco rápido a la ducha, me meto a la ducha o no es recomendable. Hay que dar una pausa, hay que dar un proceso. No, no, no. Pegarte un balazo de agua fría, no, no. Ese golpe del calor. No, no, ese es un tabú. Es más, inclusive el tratamiento para el golpe del calor es sumergir al paciente en agua fría. Ah, mira, uno de los tratamientos que hacemos es sumergir al paciente en agua fría porque no tenés mucho tiempo, ¿verdad? Fíjense que el exceso de calor en el cuerpo lleva, a ver, por decirlo, le están las proteínas. Las proteínas tienen una estructura normal con la cual trabajan normalmente, ¿verdad? Cuando hay un exceso en la temperatura, esa estructura de las proteínas empieza a perderse y la función proteica también. Y las proteínas no solamente son componentes estructurales, son enzimas, algunas son parte de hormonas, en fin. Imagínense ustedes todas las consecuencias que puede llegar a tener. Inclusive la circulación, ¿sí? La cantidad de líquidos que tenemos disminuye, ¿sí? Hay vasoconstricciones, vasodilatación, dependiendo, frío, calor, etcétera, etcétera, para lograr justamente esa termorregulación. Y en el caso del golpe de calor, en las circulaciones plánicas hay descenso de esa circulación, lo cual va a llevar, estoy diciendo rápido ahora varios puntos, va a llevar a consecuencias también a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco, a nivel neurológico. Inclusive la definición misma de golpe de calor incluye temperaturas corporales por encima de 40, 41 con daño neurológico, es decir, con alteración del sensorio, como le decimos nosotros. Es decir, el paciente a causa del golpe de calor, si no es tratado a tiempo y en algunos casos puede llegar inclusive a convulsiones y muerte. Es una entidad bastante grave. Ya, qué importante es lo que marca el doctor, teniendo en cuenta que muchas veces hemos visto, y dicen, muerte natural, dicen, ¿verdad? Pero es una persona que de repente estuvo a lo mejor haciendo una caminata en los horarios no adecuados, un trote, y después le da un paro, ¿verdad? Lo que decía Alexi, explotó su corazón, ¿verdad? Reventó el corazón. En términos populares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y claro, imagínate, Amalia. Claro, muy linda. Un paciente, vamos a poner un cuadro, un escenario, un caso clínico, por decirlo, para jugar un poquito. Es un paciente que, a ver, sea hipertenso mal controlado. Hipertenso mal controlado, aquel hipertenso que hace años fue a consultar, le diagnosticaron hipertensión, ya sabe cómo le diagnosticaron, perdón. Tiene su medicación, pero hace años no va a hacer su chequeo, a ver si funciona todavía, si hay que ajustarlo o no. O toma cuando se siente mal, o toma cuando quiere o cuando se siente mal, dependiendo de él, ¿verdad? Mal controlado, o no toma, vamos a suponer, no toma su medicación. Va a hacer un ejercicio, una caminata, porque le dice sentirse bien, y va y se pone a altas temperaturas, o un ejercicio extenuante, al cual él no está acostumbrado. Vamos a suponer un diabético que tiene alteración ya de la sensibilidad nerviosa, ¿verdad? En el diabético es un caso bastante, o en la persona con diabetes, como se acostumbra a decir ahora. Sí. Es un caso bastante particular, aquel que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una cerebral, que tiene fibrilación o taquicardia, o alguna alteración, o una arritmia, y no sabe. Vamos a suponer. Doctor, tengo un amigo que sí tiene diabetes, el fin de semana estuvo en la pesca, yo lo cuido mucho porque lo aprecio, ¿verdad? Estuvo pescando y ayer no podía ni levantarse, porque además de la pesca se estuvo hidratando y no precisamente con agua. Agua es ahí, todo el día estuvo encamado. Fue un golpe de calor, fue una insolación, incidió su diabetes. Yo sé que el amigo está mirando y quiero que se cuide, y que no se ponga el sol ni mucho menos la pesca, porque en el río estaba mucho tiempo expuesto al sol. Suele ocurrir que cuando uno está, fíjate, el cóctel bastante peligroso, la mezcla bastante peligrosa es altas temperaturas, ambientes divertidos donde uno pierde muchas veces la conciencia, porque se deja llevar por la alegría, alcohol, exceso de comida, uno se entrega, se deja llevar. Entonces, ahí es que nosotros insistimos, si una persona es diabética, cuidar la medicación, cuidar la indicación del médico, haber hablado con su médico, doctor, mira, yo voy a ir de vacaciones, voy a tener tal actividad, me gusta ir a la pesca, me gusta hacer tal cosa, doctor, ¿qué me recomiendas? Ese contacto que yo siempre insisto, el contacto, la consulta con el médico, tener esa confianza con su médico, y si uno es diabético o hipertenso, o tiene síndrome metabólico, o es obeso, sea lo que sea, respetar su medicación, su tratamiento, ¿sí? Y de acuerdo a donde uno va a ir a exponerse, cuidarse el alcohol, sabemos que puede entrar en una cetoacidosis cuando el paciente diabético no se cuida, puede entrar en una cetoacidosis diabética, estado hiperomolar no cetótico, cetoacidosis alcohólicas en el caso de otros, ¿verdad? No precisamente diabéticos. En fin, hay cuadros donde se agudizan y cuadros críticos que van a requerir una atención inmediata en lo posible para poder sacar al paciente de ese cuadro, ¿verdad? A mí me llama poderosamente la atención, suelo ver los orientales que cuando caminan sí o sí se cubren la cabeza, ¿verdad? O si van por la calle de repente para hacer alguna compra, se van ellos con su sombrilla. Y evidentemente es por algo, y también es una sociedad que vive por más tiempo los orientales. Sí, la calidad de vida y la expectativa de vida es muy superior. Y la mayoría están todos siempre blanquitos, nunca le vas a ver como muy bronceado, ¿verdad? Hay una recomendación que nosotros damos, fíjense acá, cómo prevenir, cómo prevenir, porque después te dicen, pero no dijiste cómo prevenir, no dijiste cómo tratar, no dijiste el diagnóstico. Claro, en cinco minutos la gente pretende que se haga toda una clase de medicina, es medio difícil, ¿verdad? Permanecer en lugares frescos y ventilados, esto es muy importante, esto es muy importante. Hoy en día el aire acondicionado o exigir un lugar fresco, un lugar lindo, un lugar ventilado para trabajar, no es una cuestión ya de lujo, es una cuestión de salud, de necesidad, ¿sí? Que va a tener beneficio en el rendimiento inclusive de los trabajadores, ¿verdad? Usar protector solar, esto es clave cuando uno va a la playa. Sobre todo aquello que por primera, a mí me pasó, cuando por primera vez te vas al mar, ¿verdad? No, ¿quiere sombrilla? No, no quiero sombrilla. Protector no, no quiero sombrilla, quiero ir al agua. Y estás en el agua y estás mucho tiempo, te agarra una insolación, como se dice, ¿verdad? Eso te iba a decir, doctor, qué difícil que es con ustedes, con los varones, el tema de usar el protector solar. Porque las mujeres es como que ya nos acostumbramos a levantarnos, lavarnos la cara y nos ponemos el protector solar, y después ya el maquillaje, ¿verdad? Claro, el protector solar. Y sí, pero manchas, lunares, y Dios no quiera un cáncer después de piel por la exposición al sol, ¿verdad? No, según Alexis, a ver cómo razonamos los varones, según Alexis, según Alexis, me dijo recién, dice que no sé si compramos un protector, ¿cuántas botellas estamos perdiendo ahí en la conservadora? No, pero te va a durar por lo menos tres meses, amigo, un protector para tu cara. Sí, botella de agua, digo. Sí, botella de agua. Que en el caso, viste que depende de la exposición, ¿verdad? Hay gente que anda todo el día en camisilla y demás, obviamente, lo tiene que usar en el brazo. Pero vamos a convenir con una cuestión cultural, también es difícil que nosotros estemos con la cremita, ponemos... Claro, pero por lo menos un poquito a lo doctor, sí. Bueno, decíamos, protegerse del sol, evitar consumo de alcohol, lo que decía recién. Sí, cafeína. Cafeína o azúcar. Ay, el café, doctor. Sí, claro. Usar lentes de sol, tampoco hoy en día usar lentes de sol, no es una cuestión, ah, mira, el tipo se cree cheto, no es una cuestión de cuidarse. Pero lentes de sol, bueno. Claro, no aquello que se ve nadie en cualquier parte. Alguien llevo lentes de jugo. Alguien llevo el sentido de lentes de sol. Sin discriminar a aquellos que venden económicamente. Claro, la idea no es discriminar, pero es recomendar algo bueno que realmente te pueda servir, porque si no te causa daño a la vista, eso está comprobado, ¿verdad? Que tenga los protectores UV, entonces. Algo que se suele decir, como decía Menfield la blusera, anda por la sombra. Anda por la sombra. Ah, bien. Y cerra bien el portón, ¿verdad? Anda por la sombra, porque no hay que exponerse a los rayos solares más de la cuenta. Sí, es bueno tomar vitamina D, porque algunos van a decir, pero doctor, vos recomendaste que el sol y que no sé qué cuánto y que hay que tomar sol. Pero en los horarios. En los horarios normales, ¿verdad? Esto es como cuando uno va de visita cuando es novio, no te vas a ir cayendo a las 4 de la mañana. En este caso no vas a ir de siesta. A no ser que entre yacaré, ¿verdad? A no ser, claro, en casos excepcionales. Lo que yo particularmente desconozco. Hola, llama a tu casa. Hola, sí, ¿qué vamos a comer hoy? Puchero, 40 grados de calor. ¿Es recomendable o no? O sea, la comida caliente, los calos, las sopas. Pero en Navidad, decime una cosa, en Navidad, encima que tenemos el ho-ho-ho, que se viste de una manera realmente... Ya que pasó Navidad no me voy a decir ahora, pero decime, el Papá Noel con nuestra temperatura, ¿qué tiene que ver? Si vamos a analizar el caso. ¿Qué tiene que ver? El tipo está vestido para 15 grados bajo cero. Nosotros tenemos 40, 45 grados y tenemos que andar con la cosa en el supermercado. Bueno, en fin, ya está, ahí. Y la comida, generalmente las comidas son comidas tradicionales, pero en otro lugar del mundo, en otras regiones del mundo. Y nosotros adoptamos esas comidas y realmente muchas veces no tiene nada que ver con nuestro clima. El pavo, por ejemplo, es tremendamente seco. Yo no sé si hay gente que acostuma a comer. La mayoría deja su pavo ahí y amanece el paso del pavo. Sí, pero es tradicional. Yo suelo escuchar a gente que hasta ahora, en la pasada Navidad, es el pavo de Navidad y sí, pero le sobró para el Año Nuevo, hasta ahora no sabe qué hacer con el pavo. Sigue en la mesa, sigue en la ladera, por razones obvias, no son de nuestra... En síntesis, el puchero puede comer en invierno. Yo no sé cómo empezamos hablando del calor, yo no sé si de efecto de no sé qué, pero empezamos hablando del pavo de Navidad. Para hacer esa recuadra. Una de caldos a negros. No, pero eso es normal. Cuando vos tomás algo caliente, por supuesto. ¿Puedo o no puedo comer puchero? No, ¿verdad? ¿En qué? En esta temperatura de 40. Y si tu señora te hace, conviene que como si no te va a restar. Va a tener un golpe, pero no de calor. Doctor, siempre muy instructivo. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Que estés bien. Anda a comer tu puchero, Alexis. 10 con 24 más se quiere comer el puchero. Coma tata. No sé cómo acabó. 10 de la mañana con 30 minutos en todo el territorio nacional. Hablamos de la delincuencia. Y en el motel Flash de Pedro Juan Caballero fue rapidito el asalto perpetrado por delincuentes que llegaron y se llevaron la suma de 3 millones de guaraníes. En el motel denominado Flash, ubicado sobre la calle Brasil, acá en la zona céntrica de Pedro Juan Caballero, llegaron dos personas, uno de ellos con arma de fuego, intimaron a la recepcionista y de la oficina llevaron la suma de 3 millones 350 mil guaraníes, que es la recaudación de este fin de semana. Le intimaron a una funcionaria, posteriormente fue golpeado en la puerta y esta persona abrió la puerta y ya se toparon con ellos. Con arma de fuego le intimaron y llevaron de la caja donde se guardaba el dinero de la recepción la suma mencionada. Bueno, son imágenes del momento en el cual los delincuentes llegaban. Uno tenía casco, el otro pasamontañas, forzaban el acceso. Este motel está ubicado en el barrio obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero y es la segunda vez que lo asaltan. Ya en una ocasión habían perpetrado marginales este tipo de modus operandi y finalmente no puede descartarse que sean los mismos que ya cometieron en el mismo hecho meses atrás. Y hablemos de la cantidad de cuadros que hay de dengue y en este sentido en el Instituto de Previsión Social habilitaron consultorios para cuadros netamente febriles. En este sentido también el doctor Morínigo decía que aquellos médicos que están de vacaciones en el caso de requerir van a ser vueltos a sus puestos de trabajo. Entonces el 12 de junio a partir de ahora tiene algunos consultorios para cuadros febriles. Alarmante realmente es, ¿verdad? Porque más o menos tenemos en el mes de diciembre, ¿verdad? Tenemos un repunte de casos, ¿verdad? En diciembre hasta el 5 de enero tenemos 1.752 casos. Eso ya es pediatría y adultos, ¿verdad? Varía mucho, ¿verdad? Varía mucho la cantidad de pacientes, ¿verdad? Hay veces que tenemos más niños y hay veces que tenemos más adultos, ¿verdad? Y los signos de la... El dengue es una enfermedad, una virosis, ¿verdad? Que lo que... El primer signo de alarma que tiene es fiebre. Fiebre, dolor ocular, ¿verdad? En un dengue simple, ¿verdad? En un dengue clásico, ¿verdad? Después tenemos el dengue con signos de alarma, que a todo eso, ¿verdad? A la fiebre, dolor ocular, las artralgias, las mialgias, ¿verdad? Se le agrega los dolores abdominales. Algunos presentan náuseas, vómitos, ¿verdad? Y picos febriles más altos. Después tenemos el dengue grave, ¿verdad? El dengue grave ya, este, en donde ya podemos ver este gingiborragia, que es el sangrado de las encías, ¿verdad? Se puede ver epistaxis, sangrado de las cosas nasales, ¿verdad? A inicio del mes de diciembre, Noelia Larrea, una joven de tan solo 21 años, era asesinada de cuatro balazos por su ex pareja. De hecho, la relación ya había terminado. Él aparece, le pide el teléfono celular, esta se niega, y finalmente el hombre reacciona aplicándole los disparos. Mira que ya pasó un mes de este episodio, y los familiares ahora reclaman no solo justicia, sino celeridad en las investigaciones. Que él pueda ser capturado. Sí, porque el sospechoso anda por la zona, inclusive. Es visto por la zona, la policía no hace nada por detenerlo, la fiscalía no avanza en las órdenes. Y estamos en comunicación con la hermana, la Odelina, quien ya se comunicó conmigo. La Odelina, ¿eh, chapa? Y con nada, ya de su vez. Es una forma de decir. La Odelina, ¿no hay avance en la investigación de la muerte de tu hermana? No. ¿Nelson o ya posea? Sí, ya prácticamente, ya con la posea, porque ya tengo el teléfono, ya tengo el Facebook, ya tengo el público, ya tengo el público, ya tengo el editorial. Desde hoy, ya tengo la policía, ya tengo la investigación, ya tengo el público, ya tengo el público, ya tengo el público, ya tengo el público. ¿Ustedes le reportan eso a la policía, Claudelina, o no? ¿Ustedes le reportan eso a la policía, Claudelina? ¿Ustedes le reportan eso a la policía? 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 ¿Ellos tenían hijos juntos, Claudelina? ¿Ustedes le reportan eso a la policía, 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 Claudelina? ¿Ustedes le reportan eso a la policía? 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 ¿Ustedes le reportan eso a la policía, Claudelina? Paiteños y Guay. Claudelina, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a esto. Vamos a seguir en comunicación. Dale, dale. Agradecer, pero ahí veanme. Claudelina Larrea, ellos son oriundos de Santa Rosa de la Guaral. Y me preocupé en el caso primero porque se comunicaron con nosotros. Pero por sobre todo te quiero dar un dato estadístico alarmante de tan solo este año. Cuatro intentos de feminicidio se produjeron desde el fin de semana de Año Nuevo hasta este. Uno de ellos inclusive ayer en zona de Luque, donde está involucrado un efectivo de la Policía Nacional. El otro caso grave, por cierto, en Villa Ayes el fin de semana pasado, una mujer permanece internada. Sí, pasallando por su vida. Y otros en Pirayú, más otros que estamos manejando también con respecto a situaciones relacionadas a feminicidios. Hasta ahora no se ha registrado uno en lo que va del año. Son intentos. Intentos. Pero reflejan los niveles de violencia que hay. Mira que cierra a esta familia el año sin tener una conclusión de su caso. La mataron frente a la hija. Los niveles de violencia machista realmente son incontrolables. Y este tipo reaccionó porque no le dejó revisar el teléfono celular. Y era una pareja que había terminado la relación. Por lo general, ese es el patrón de conducta del feminicida. Diré, ¿puedes poner a pleno, por favor, la cara del supuesto autor, que sería Nelson Barrios? Si por ahí ustedes lo llegan a ver en la zona... De Santa Rosa de la Guaragui, departamento de San Pedro. Santa Rosa de la Guaragui, departamento de San Pedro. ¿Por qué? Porque hay una criatura de dos años. Su hija, que fue la que vio este terrible hecho de feminicidio. Criatura que está traumada, que hoy por hoy no puede dormir. Y que la fiscalía le dio una asistencia psicológica de tres sesiones. Y que ahora le dicen que lo tiene que hacer de manera privada. Estamos hablando de una familia de escasos recursos. Nelson Barrios es la persona que está en su pantalla, que muchas veces se dejan crecer un poco la barba, el cabello, usan kepis, anteojos. Se dedica a la albañilería, por ahí sí toca la puerta de su casa. Esta persona está acusada de haber matado a una mujer. Y empecemos a insistir con la asistencia que tienen que recibir necesariamente los hijos, que terminan siendo víctimas colaterales. Después hablamos de campaña, de cintita en el pecho y demás, que muchas veces no tienen el efecto que deberían tener en este tipo de personas. Más noticias para ir compartiendo con ustedes. Y en la ciudad de Luque, agentes del grupo Linz estaban haciendo un control aleatorio. ¿Qué pasó? Al hacerlo, fue detenido este hombre que tenía en su poder una motocicleta aparentemente robada y también un cuchillo. Pero vean ustedes el tipo de cuchillo que tenía. La policía sospecha que era para cometer asalto. Se trata de Marco Antonio, de 24 años, que ya fue detenido. El personal del grupo Linz se encontraba patrullando en forma preventiva en la zona del barrio Macaí, de esta ciudad, en donde procedieron a la aprehensión de una persona de sexo masculino, 24 años de edad, por supuesto hecho de robo agravado en grado de tentativa, persecución y posterior aprehensión del supuesto autor, quien contaba con orden de captura pendiente por dos casos anteriores. ¿Él cómo fue esta de alto? ¿Apretó a las víctimas? ¿Cómo fue? Asimismo, él se disponía a apretar a su víctima, una persona menor de edad, quien se encontraba esperando transporte público en la dirección mencionada. ¿Iba a robar su pertenencia? Aparentemente su aparato celular y presumiblemente este muchacho se percató de la presencia del grupo Linz y se dio a una precipitada fuga, siendo alcanzado a una distancia de aproximadamente un kilómetro del lugar del hecho. ¿Qué tenía tu chico? Tenía un arma blanca que también fue incautada, como así también el biciclo, y fue trasladado a esta comisaría para el procedimiento correspondiente. ¿A tú solo? Estaba en compañía de otra persona que logró vivir. Amalia, hay una cantidad considerable de aumentos de casos febriles por dengue, gripales, y volvió con todo el COVID-19. Y esto se ve reflejado, ¿sabes? ¿En dónde? En los hospitales públicos. Anoche el barrio Obrero estaba abarrotado. ¿Qué te dijeron? ¿Y qué? No es grave en mi casa. ¿Qué te dijeron? Mi cara está tanchada. ¿Y todavía no te asignó? No, todavía no. ¿Llegaste y preguntaste por el médico? ¿Qué te dijeron? ¿Que no había médico? ¿Hay médico? Pero no me atendieron porque dice que no es grave en mi casa. Según comentario, ¿y solamente un médico de guardia nomás? ¿Cómo va a haber un médico nomás, siendo que hay muchísimos pacientes? Es una vergüenza, la verdad. ¿Qué es lo que están priorizando? ¿Por qué están llamando a la lista? Están priorizando gente que tiene fiebre y supuestamente dengue y COVID. Eso es lo que están priorizando, ¿verdad? Pero hace rato ya llegamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no sabemos que ella tiene, pero ya le está teniendo mucho dolor de la cara y de la cabeza. Sí, sí. ¿No le acuerdas? No, no, no. ¿Hay muchas personas que nos fueron atendidas? Sí. ¿Es una de la carrera? Están personas, muchas personas que no la atendieron. Y que se van, vienen y le mandan a la mierda, pero no hay caso omiso a eso. ¿Y va a acumular mucha gente también esperando? Sí, muchísima, muchísima gente. ¿Cómo te digo? Nosotros estamos hace tres horas acá. 10.51 de esta mañana ya les mostrábamos cómo estaba el barrio Obrero en noche y madrugada, porque 40% subió el índice de infectados por COVID. ¿Qué pasa en el hospital de Calle? Y tenemos también mucha gente. Mariano, contanos, por favor. Está en la fila, Mariano. ¿Qué tal, Amalia? El saludo para los televidentes. Esta fila es para farmacias, según nos dicen, para retirar los medicamentos que estén disponibles acá en el Hospital General de Calle I. Este es el acceso a urgencias. Y justamente el reclamo también es ese que hay largas esperas, pese a las diferentes situaciones que se tienen, desde los percances que se suelen dar, que se atienden acá en la parte de urgencias, como así también los que están viviendo ya con algunos síntomas, problemas y todo lo demás. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Te voy a molestar un ratito. ¿Va y con la puerta? ¿Qué es la espera? Las tres de la mañana. ¿Qué es la espera? ¿Sí? Sí. ¿Qué está haciendo, consultando? ¿De qué o qué? Queriendo saber qué es lo que tengo y no porque tengo un problema, un dolor acá. Y me está dando el estudio y me dijo que en marzo recién que me va a atender, me va a hacer la mamografía. ¿Y que ya consultaron hoy? Ya consulté, ya consulté. Ahora para hacer en los estudios lo que... ¿Y fecha? Sí. ¿Y usted ya ha perdido acá? Sí. Un día. Ayer vine de Valde y hoy vine otra vez, pero hoy aunque sé, ya consulté. Sí, gracias, gracias. ¿Qué tal, señor? Consulta. ¿Qué te trae por acá? No, un secretario nomás. Tuvo un accidente y le trajo un rato. ¿Qué tal le está? Bien. Ya le atendieron. ¿Se le atendió rápido? Creo que queremos saber qué tal. No, y ya ves la gente cómo están y es difícil de atenderle a todo rápido. Esperando mucho. Esperando mucho. Estamos mucho. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Sigo acercándome por acá. ¿Vos vení con él o aparte? Estoy con él. ¿Juntos? Ok, ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Consulta? ¿Qué tal la espera? Bien. Ni normal, normal. ¿Uno se acostumbra de repente? Así mismo, así mismo. ¿Vos tenés algún tipo de problema o...? Vamos a retirar remedio. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Ahí está. Este es, como les decía, uno de los sectores acá en el Hospital General de Calle y donde se tiene la espera específicamente para lo que tiene que ver con farmacia. Nosotros vamos a ver para hacer un recorrido dentro de lo que podamos ver al tratarse de un hospital y poder conversar con la gente porque también, si salimos acá, tenemos lo que tiene que ver con los padellones de contingencia. ¿Va y con la puerta que hay? Primeramente, quiero saludarte, conocerte personalmente. ¿Cómo está bien? ¿Todo bien? ¿Qué don Andino es mi nombre? No quiero hacer publicidad, ya estuve conversando con NPI. Estamos en vivo ahora. Y te agradezco. Solamente vos viniste un poquitito tarde, Mariano, sinceramente, porque a la madrugada, a las cuatro de la madrugada, la fija era impresionante. Y insumo, no, ahí yo tengo a mi suegro que está de 85 años, está tirado ahí en la cama, digamos, ya estamos perdiendo la esperanza de sobrevivir, ¿verdad? Solamente Dios sabe si le lleva o no, ¿verdad? Y este hospital le falta mucho, Mariano. No estamos haciendo populismo. Yo no me adecuo a eso, pero hay que ser realista y ver la necesidad del pueblo. Hay mucha necesidad. En cuanto a la salud y educación, sobre todas las cosas. Y yo le agradezco a ustedes los canales, vino NPI, estuve con Ale hablando también, ¿verdad? Y mostrar la realidad sobre todas las cosas. Tenemos que hacer la crítica sana, ¿verdad? Y mostrar también, de repente, las cosas buenas que se hacen. Pero la salud y la educación es pésimo, Mariano. Yo te agradezco por darme la oportunidad de estar un poco en este canal tan prestigioso y mostrar la necesidad del pueblo. Porque acá viene la gente que necesita. La gente que no necesita no viene acá. Y hay mucha necesidad, Mariano. Te agradezco que Dios te bendiga al canal y a vos personalmente, hermano querido. Señor, muy amable. Vamos a seguir conversando con la gente para poder entender. Y como les decía, yo quiero acercarme un poco hacia lo que tiene que ver con urgencias pediátricas. También otro de los espacios donde justamente hay mucha gente que está siendo atendida. Acá hay familiares para ese paciente que también están en la espera. Y vos sabés, Amalia Rolando, también nos decían justamente el tema de los casos que se están presentando. Que por un lado, tener el tema de los problemas de cuadros posibles de dengue. Y por otro lado, afecciones respiratorias, cuadros medio gripales, etcétera. Que también claramente requieren una clasificación, un tratamiento diferente. Al coexistir tanto el dengue como también el caso de COVID, Roy. ¿Vos sabés qué? Por ejemplo, en cuanto a consultas por cuadros febriles, sean dengue y COVID, como dice Mariano. Los antipiréticos son fundamentales. Las drogas, el paracetamol, los dolores. O sea, hay que ir analizando si el sistema público está abastecido de medicamentos. Porque los cuadros son dolorosos, principalmente en dengue, Mariano. Ah, sí mismo. Son Alexia, que he sido mil disculpas. No, tranquilo, Raúl. Los dolores que se suelen presentar, las molestias y todo lo demás. Ustedes saben que es complicado. No, pasa que nadie me avisó, Alexia, que estaba por eso. No, tranquilo. Entonces, ahí está el compañero de prensa también del hospital. Nosotros vamos a gestionar acá seguramente con la gente también de la dirección médica para poder ir conversando y entendiendo un poco en qué escenario se encuentra hoy acá el hospital general de Calle I. Mariano, la imagen que tenés de Calle I es similar prácticamente en todos los hospitales. Rario Obrero, anoche, recién teníamos el material previo. Lo que ha de ser, o lo que serán los hospitales de cabecera. Coronel Oviedo, CACUP, el Lambaré, que suele estar abarrotado. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Gracias, Mariano. Dale, señores. Hasta luego. Gracias, gracias, Mariano, por este contacto. Bueno, yo ya me estoy despidiendo acá. Mari, ya está listo. Está haciendo el calentamiento. Está mostrando la encuesta acá, ¿sí? Sí, claro. Ya estábamos hablando sobre la encuesta con Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permiso. Bueno, yo me voy colando acá. Adelante, señor. Le dejo el lugar. Muy bien. Hola. Alexia, hola de vuelta. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Vale, chapa? ¿Cómo están los televidentes de 9 a las 9? Bueno, rapidito, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una encuestilla. A ver. ¿Qué tiene que ver con un club que a vos no te gusta, eh? Ya hacemos sesema, ¿cuándo? No, no. Por lo visto, estamos cortos, ¿eh? Ah, usted te iba a la... Ah, ahora veo. Bueno, aquí le hicimos... Rápidamente vamos a la encuesta. Bueno, tenemos una encuesta que tiene que ver con un club que no es el tuyo. Ya te adelanto, no tiene que ver con Olimpia. No, acá yo soy imparcial, sí. Tenemos lo siguiente. Tiene que ver con Olimpia, que está imposibilitado de fichar. Supuestamente antes del jueves se resuelve eso. Pero el sector menos vulnerado es el ataque de Olimpia, porque repatrió a jugadores que estuvieron seguidos a préstamo. A ver, sacamos un rato el Zócalo, porque hay otra opción última. ¿Qué delantera te gustaría ver en Olimpia? Derli y Almeida. Por supuesto que va directamente dirigido a los hinchas del decano. Derli con Paiva, que es probablemente la delantera titular. Tenemos a Parza Huck. Kevin, que estuvo seguido en Guaireña. Y Matías Almeida, que puede ser importante. ¿Cómo se rista? ¿Cómo se rista te digo? Desde afuera, objetivamente hablando. Claro, claro, claro. Pero con una carga emotiva. Sí. La delantera, Derli, Almeida se va a jugar, ¿cómo se dice? Y Bájare. Sí. Luchó muchísimo por volver a Olimpia. Y volvió en uno de los momentos más difíciles de su vida. Totalmente de acuerdo. La motivación va a ser diferente. Es así mismo. Así que yo le doy y le deposito mi ficha a Almeida. ¿Cómo se rista? Sí, y lo digo hoy con una honestidad. Qué lindo le hiciste. Qué lindo realmente. Y realmente la motivación de Almeida sufrió muchísimo. Sí. Su salida, su desvinculación, su ida, sus vueltas. El homenaje que le hacía al papá 15 días antes de morir. Por eso, por eso yo creo que ahí en Derli Almeida está la cosa. Puede ser. Es muy probable realmente. Invitamos a los televidentes a que puedan votar. Y Joel López y Luis Gavilán. ¿Qué dirán? Ellos son los olimpistas. Tengo entendido. No, no, no. Y sí, Gavilán es serrista. Luis Gavilán es serrista. Sí, no. Te va a venir de Ciudad del Este corriendo, vas a dar una puza a la posa y ya qué. Que me cuente él. A ver un poco. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, hoy creo que Mario se equivocó de cabo a rabo, ché. Mira, no lo sabía. A ver, la regla que usa ahí, control, por favor. Me traigo, por favor. ¿Cómo están, queridos compañeros? Alexis, Mario, Vaya, papá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. No, tranqui. Les quería mostrar la cara de Luis antes de entrar al aire. Ofendido. Ofendidísimo. Tengo un amigo que dice, antes de serrista. Imagínate, a ese extremo llega muchas veces el fanatismo. Antes de serrista, soy antiolimpísta. Lo ya te dicen. Así es. Ahí es todo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Muchas informaciones hoy, Joel. Atención a este tema. La gente quiere manipular la electricidad en casa. Los que no tienen conocimiento o alguna vez vieron, escucharon, bueno, se tiran para salvar la cuestión. Pero esto puede resultar muy peligroso. Y ayer, lastimosamente, un padre de familia muy joven aún terminó perdiendo la vida. En menos de 24 horas, dos personas electrocutadas en la región. Y manipular un cable que justamente estaba, sí, allí al borde de la pileta. Y lastimosamente, esto le costó la vida. Reiteramos, en más de una ocasión en este espacio, no hay que tocar si no tenemos conocimiento. Puede resultar letal. Y decías la estadística, Joel. En menos de 24 horas, dos personas fallecidas acá. Ya a consecuencia de la electrocución en la región. Bueno, este tema y otros tantos hechos de coyuntura tenemos aquí en el este para compartir en instantes, compañeros. Pero acá estamos hablando y mucho del tema de las clínicas y el sistema médico colapsado a raíz de los casos febriles. Supongo que allá también se da la misma situación. Pero hacemos el paréntesis. Es momento de votar. Hay que votar, señores. Va a votar producción. Primero, Joel, ¿qué nos diga? Joel, a ver. Como olimpero. Como olimpista. ¿Cuál es tu elección? Otro. Otro, ¿verdad? ¿Alguna idea? Luis, no creo que quiera votar. Lo que venga, pero que sea nuevo. Ahí está. Interesante. Derly. ¿Efectividad? Derly el problema ahí, sí. Yo voy por Derly Almeida, como cerrista. A mí me gustaría ver también esa dubla. Me genera interés. Vota producción. A ver, ¿con qué sale producción? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A Marcelo Mongeló lo suele volver loco. Otro, bueno. Está bien. Está bien. Interesante. Bueno. Chicos. Vamos a la parte final, entonces. Queda la programación en sus manos, chicos. Un fuerte abrazo. Y será hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Bueno, ya en instantes vamos a actualizar toda la información desde el este del país. ¿Qué pasó? A ver. Fernando Díez. Fernando Díez cumpleaños. El chico de las 10 mil manos. Ahí está. Sí. Un aplauso, Fernando. Qué grande, Fernando. A dos manos a veces entero. Ahí está. Muy bien. Y con esta imagen. Sí. Con esta imagen nos despedimos a Ale. Está trabajando. ¿Eh? Está trabajando. ¿Está fingiendo o está trabajando? Ah, no. Está trabajando. Está trabajando. A dos manos. Sí, pero le va a apretar unos botones nomás. Eso es... No, 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 no. Te vas a ganar el repudio de muchos. Te vas a ganar a un enemigo, ¿eh? Vamos. Ya, Jánchez controló esto, ¿sí? Chau, 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 chau. 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 Chau.